Es de las cosas que más vitaminas tiene. Oye, tus colegas son cojonudos, menos para... Buenas noches, Torrente, y la acompaño. ¡Alito, joder! ¿Puedo sentarme? Si llegas a Antagurete... Menudo partido te has perdido, Torrente. El Atleti le ha dado un repaso al Real Madrid impresionante. ¡Cámbale ser! ¡Traga mis colores! ¡Yo por Atleti, daba la vida!